¡Preparate! A las 4 de la tarde empieza la fiesta en Telemanías. Un programa genial con invitados de toda América. Desde Puerto Rico, Xavier y Edmita Nazario. Beatriz Salomón al Ministerio de Educación. El cumpleaños de Noelia. La droga y los jóvenes. La Argentina era un tránsito para la droga. Desde Chile, Miriam Hernández. Los Nocheros. El Recuerdo con Rubén Matos. Wilkins y muchos más. Este sábado desde las 16, Virginia Hanglin y el Lagarto Guizardi conducen Telemanías por América 2. ¿Pato y yo?